Le damos un fuerte aplauso a nuestra invitada, Gloria Azuz, de Cerámico Penirini, que ya se encuentra con nosotros. No te detuvo la tormenta. No, no. Lo del pelo fue broma, ya sabemos, que siempre está muy bien. No, no me va a parar. ¿Cómo? Que esa ventisca no me va a parar. Nada te detiene, Gloria. Es la vida. Es así. Nada nos detiene y miramos siempre para el frente, aunque viene un vendaval importante. Siempre para el frente. Bueno, no vamos a mirar al frente, vamos a mirar para abajo. Voy a hacer mirar para abajo. Sí, vamos a ver dónde estamos parados. Y si estamos seguros de dónde estamos parados. ¿Sabés dónde estás parado? Hace rato que no. 45 años, que no tengo la menor idea, pero seguimos avanzando. Bueno, vamos a hacer un juego de saber dónde estás parado, pero en el piso. Vamos a hablar, mirar hacia el piso. Miramos, entonces. Porque, digamos, saber dónde estás parado es esto que vos dijiste. Es como uno lo imagina otra cosa. Es muy abierto. Es muy abierto. Pero hoy queremos proponer a la gente que vea, que analice y sepa en dónde está parado. Y decida lo que puede hacer y lo que no puede también. Pero sabiendo lo que uno puede, es el primer paso. Bueno, vamos a cambiar el piso. Vamos a cambiar el piso. Renová tu casa. Mirá qué lindo. Ya está. Año nuevo, vida nueva. Cambiame lo que tenés parado. ¿De dónde te parás? Mirá mi living. Es así. ¿Tú living? Sí, sí, sí. Andás bien con este programa. Qué lindo. Contame un poquito, a ver qué le aconsejamos a la gente. Por un lado, cuando vamos a hacer una construcción, cuando vamos a hacer una casa, nos vamos a ubicar en dónde la estamos haciendo, en qué lugar, en qué barrio, en qué ambientes, en qué piso. Y sepamos que, en este caso es el 13, sepamos que hay distintas alternativas. De acuerdo a la funcionabilidad que buscamos. Ahí estamos de arriba. Digo, qué lindo, qué lindo. Por lo que muchas veces vamos a necesitar también distintas resistencias en los distintos pisos. Claro. Entonces, a grandes rasgos, sepamos que podemos colocar piso cerámico, piso porcelanato, podemos colocar pisos flotantes, podemos colocar pisos rústicos, podemos colocar maderas. ¿No? Pero bueno. A mí el parqué ya me tiene un poquito cansado, en lo personal, ¿no? Pero bueno. ¿Se fabrica todavía? Sí, todo el departamento, varios entras y todavía tienen parqué, ¿no? Hay gente que adora el parqué, pero bueno, a mí ya tengo ganas de extirparlo. Hoy buscamos la funcionabilidad y eso te lo da este tipo de pisos fabricados a base de arcillas, que son los cerámicos y los porcelanatos, que con una mezcla de otros materiales, se logra un componente más o menos refinado de acuerdo a la calidad del producto y a la terminación y al precio que busquemos. Bueno, empezame con alguno de ellos. Entonces, vamos a empezar por el cerámico, que es lo más básico. Cerámico, chicos. Ya te da el cerámico la funcionabilidad en el sentido de limpieza. O sea, hoy con un cerámico podés encontrar un símil madera que reemplazaría el parquete, que vos decís, con este otro tipo de limpieza. Sí, que no se vea rayado. Es más higiénico, lo podés colocar en piso, lo podés colocar en pared, en baños, en lugares con humedad. No tiene ningún tipo de contraindicaciones ese tipo de piso, más que colocarlo con el pegamento que necesita, con el determinado tipo de pastina, el tono o no, porque podés poner un piso blanco y tenés ganas de ponerle una pastina negra y no hay nada que te limpida. Le das la combinación, no está nada mal. Pero sí con la pastina adecuada y ya vas a comenzar a tener un piso que te va a durar mucho tiempo, pero que tiene otros que lo van a superar, como por ejemplo es el porcelanato. El porcelanato es mejor. El porcelanato tiene una característica que no la tiene el cerámico y por ahí a simple vista no siempre se nota. La principal característica que tiene el porcelanato es el bajo nivel de absorción. Cuando estamos hablando de un porcelanato, estamos hablando de una absorción de 0,5 para abajo o menos, hasta el 0 que te la da el mejor que ya vamos a charlar en un ratito. ¿Cómo no? Ese es el nivel de absorción que tiene, o sea que no se mancha, no se desgasta muchísimo menos que el cerámico, porque el cerámico es el barro cocido, el cerámico esmaltado, que luego se le coloca un esmalte a una determinada temperatura y ese esmalte con el transcurso del tiempo, y depende de la calidad del cerámico que coloque, se va a comenzar a desgastar. Con el uso también, ¿no? Con el uso, con el uso, exactamente. Exactamente, entonces un cerámico que vos coloques en la entrada de tu casa no te va a durar lo mismo que el que pongas en un dormitorio. Tal cual, tal cual. Porque lo principal que los desgasta es el zapato que traemos, por eso tenemos que saber, las sillas. Pero lo que principal, porque las sillas sí, es muy importante lo que decís Luciana, se mueven siempre en el mismo lugar. Entonces si vos mirás, esos lugarcitos se notan, el rayoncito. Cuando vos entrás de afuera, por ejemplo, si vivís en un piso 13 como este, vos vas a ir dejando lo que trajiste de la calle, la arena, la tierra, lo vas a ir dejando hasta que vos llegás hasta este piso. Léase, el acceso se mancha por completo porque absorbe toda la porquería y mugre que uno trae de afuera. Se desgasta. Sácate, y te queda impregnado y te queda manchado. Exacto. Entonces ese lugar es el que tenés que tener uno de mayor resistencia y menor absorción posible. Exacto. Si vos vivís, por ejemplo, en la zona de los arenales, esos zapatitos van a ser con arena. La arena es uno de los principales desgastantes. Tal cual. Porque es un producto que con eso se fabrica el vidrio, por ejemplo. Entonces es muy abrasivo. Tal cual. Entonces, si vas a hacer una casa, coloca algo muy bueno en el frente, lo que lo va a recibir. Pone un muy buen felpudo. Mirá que bueno el recomendación. Que lo que traen los zapatos quede ahí. Ahí ya es un inicio para empezar a cuidar. Mirá, con los jardines verticales, uno de los microemprendedores que te está mirando, está diciendo, y de paso cañazo, ¿por qué nos ponemos en el balcón algo de verde? Bueno, ya vamos a estar hablando con los chicos. Ah, mirá que lindo. Pero es muy piola la recomendación que estás haciendo, ¿sí? La parte que tiene que ser de mayor lucha, vamos a decirlo, en el ingreso. Y el felpudo es algo tan importante que no lo tenemos en cuenta. Y realmente te da una durabilidad en el tiempo de los materiales. Es prolonga. Tremendo. Entonces, vos que me recomendás, yo en el frente, ¿qué pongo? ¿Qué? ¿Porcelanato, me decís? Pone un porcelanato. Y te agrego más. Sí. Un porcelanato que coloques, por más que coloques porcelanato, por ejemplo, en un local comercial, como es el caso nuestro, nosotros tenemos en el local de Chagua un porcelanato pulido, técnico, que ya vamos a hablar de qué se trata. Que de todos modos, en la entrada, tenemos un espacio que tiene todo el ancho de la puerta, por más o menos 80 centímetros, que tiene o un felpudo o un piso de goma, que uno va a dejar esos residuos ahí. Perfecto. También lo protegés con eso. Los porcelanatos te los puedo dividir en cuatro grandes grupos. A ver. ¿Cómo ser? El porcelanato esmaltado, el porcelanato pulido, que es un esmaltado, el porcelanato técnico y el porcelanato que es el técnico brillante y el técnico que no es brillante. Ajá. ¿Y qué tiene de diferente técnico? El porcelanato técnico, que es el mejor de esa línea, es todo el bizcocho, todo el producto de lo mismo y el color de arriba también. Se pule ese producto. Es homogeneizado, por completo, se hace todo igual. Es homogeneizado. Claro. Se va a gastar, pero no se va a notar. Claro, claro, exacto. Porque ese desgaste con el tiempo va a comenzar a perder tal vez un poco de brillo en las zonas donde más se pasa, pero te va a quedar el mismo color. Entonces no se va a notar. Tal cual, tal cual. Mirá que buena recomendación. Bueno, la verdad tenés piso para toda la variedad, David, por haberte. ¿Te quedó alguna recomendación ahí en el video? Yo le iba a pedir que en otro programa, sí. Sí, lo que no quiero es embarullar a la gente con esto porque son por ahí, es muy amplio el tema. Por eso, empecemos por partes. Pero lo vamos a ir dividiendo. La primera recomendación hoy es porcelanato, te recomiendo, te recomiendo a la gente de Cerámico Pelerini, por eso me desayuno igual que ustedes ahora, que es la parte más de lucha y te va a resistir mucho más por las características que acabas de mencionar. Y después podés elegir algunos cerámicos como para el interior de tu hogar, ¿no? Que por ahí no va a tener tanta transitabilidad. El felpudo como algo esencial en el ingreso de un hogar o un comercio, ¿qué pasa? No, 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 nada. Yo no le estoy diciendo que usted sea del felpudo, yo estoy hablando de que hace un felpudo en el ingreso del hogar para que la arena y la mugre quede afuera. Quede allí, en el felpudo. Exactamente, quedé allí y me decías que nada mejor que un producto de muy buena calidad. Entonces, ¿de las marcas qué me recomendás? Además de darte otro detalle que es el diseño, que no es menor, que cuanto mejor sea el producto, mejor terminación, más diseño, se trabaja más en el diseño de los materiales, en que sea lindo, en que sea moderno. Eso te lo va a ir dando cada vez más el porcelanato. Y va perdiendo en ese sentido el cerámico. La verdad... Marcas te puedo recomendar. Dale. En porcelanatos te puedo recomendar. Sí. Ilva, te puedo recomendar San Pietro, San Pietro Láminas, que es la estrella del momento, que ya hemos charlado también, que hace grandes piezas, porque tiene piezas de 80 por 80, 80 por 160, 160 por 320. Después te puedo recomendar Cerro Negro, tanto en cerámicos como en porcelanatos, Alverdi, también. Todas esas son marcas de primera calidad. Todo eso son. Y hay un mix que es un producto que está entre el cerámico y el porcelanato, que es el porcelánico. Bueno, eso lo pongo en la mitad de la casa, entonces. Eso, ponelo donde quiera. No vas a tener ningún problema. Un aplauso grande para Gloria Azul. Como siempre, las recomendaciones de una genia. Cerámicos, peléneos. Trajiste el sol, al final. Sí. Al final parece que se venía el fin del mundo.